Saludos a cada uno de ustedes. En este momento, y los invito a recibir el siguiente mensaje. Queridos hijos e hijas del planeta Tierra. Yo soy Rowena, vine aquí hoy para distribuir muchas rosas. Les dejo a cada uno de ustedes una rosa rosa, representando todo mi amor y el equilibrio que tanto necesitan. Las energías están llegando con toda su fuerza, destruyendo todo lo que estaba escondido frente a ti. Nada se ocultará, ya nada será un secreto. La vida de cada uno de ustedes cambiará profundamente, haciéndolos plenamente conscientes de sí mismos y de quienes los rodean. Será un tiempo de cambios, de todo tipo de cambios. Hay un poco de miedo de todo lo que va a pasar. Creo que muchos de vosotros tendréis miedo, pero el objetivo ahora no es tener miedo, es poner en práctica todo lo que habéis ido asimilando con el tiempo. Hemos estado hablando durante mucho tiempo sobre lo que sucederá ahora. Así que nadie vino aquí engañado, nadie vino aquí esperando que el mundo rosa con el que realmente sueña suceda en esta dimensión. El mundo rosa perfecto sólo sucederá en el nuevo mundo. Porque éste necesita purgar todo lo que se ha generado con el tiempo y eso le trae muy malos sentimientos. Porque no todos saben manipular sus sentimientos e ideas, muchos se contentan con sentirlos y exhibirlos, sin importarles el otro, sin importarles las actitudes que tendrán hacia los demás. Ahora es el momento de hacer que suceda, de actuar como te han enseñado, como te han enseñado. Ha llegado el momento de que pongas en práctica todo lo que ya has experimentado, todas las técnicas, todos los rituales, todos los tratamientos, has expandido tu conciencia para llegar a esto. Así que este es el gran momento para que dejes esta conciencia expandida y más, para expandirla más y más, sin preocuparte por lo que está pasando afuera. Sólo tu ser superior sabe que camino seguirás de ahora en adelante. Y estad seguros de que este gran ser, la presencia divina dentro de cada uno de vosotros, sabe conducir a cada alma por el camino correcto, hacia todo lo que hay que emprender y desarrollar. Este contacto con el yo superior es esencial. Muchos lo intentan y lo consiguen, otros lo intentan una vez y cuando no lo consiguen, se dan por vencidos. Te hago una pregunta, cuando entras a la escuela, sabes todo lo que vas a aprender. Bien sur que no, ya que churpo aprendes un eutreistoide, un sujet, que el que chous de nubo, quiesse ajoute a tout se que buaba a prisprese de mented budan les conditions por a querirdes con nais anses et savoy de plus en plus con ment resoudre los problemas. Eso es este contacto con el yo superior, es algo que creas, que construyes. No basta con sentarse y pedir, háblame. Él habla, pero tú no escuchas. ¿Y por qué no escuchas? ¿Por qué no estás preparado, no has aprendido a alcanzarlo, estás a kilómetros de donde está? ¿Y por qué eso? Porque no le muestras el camino, no insistes, solo lo intentas una vez y cuando no lo consigues, te rindes, no crees, piensas que todo es una tontería. Por eso insisto, el camino se hace paso a paso, hay que probar, 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 hasta que un día pasa. No es prueba y error porque el hecho de que no estés escuchando a tu ser superior no es un error, es tu forma de crear la conexión que es demasiado lenta o tal vez no tienes suficiente creencia para crear esa conexión. Utiliza todos los medios que conoces, pide nuestra ayuda, crea situaciones para acudir a él, pon tu mente a trabajar. Eres poderoso, eres capaz de crear conexiones muy poderosas y hermosas, solo tienes que quererlo, solo tienes que creer que estás creando esa conexión. Porque si tu corazón piensa, eso es absurdo, ni siquiera voy a insistir porque no lo voy a lograr. Tal será tu resultado, no tendrás éxito. Ahora, si tienes amor en tu corazón y estás tratando de hacer esa conexión con todo ese amor, un día sucederá. Pero es un camino para abrir y fortalecer, es un camino que se abre, no se da de la noche a la mañana. Es por tanto a este ser que no es externo, está en cada uno de vosotros, que debéis tener esta conexión para ser guiados correctamente en el camino a seguir. Lo hemos dicho todo el tiempo, no dependas de una palabra, de un ser de luz, porque en algún momento puede que no tengas nada de eso. Entonces es tu yo superior interior el que te tiene que dar las coordenadas, no el otro, no los seres de luz. Habrá un tiempo en que estaremos en silencio, porque será necesario callar, será necesario que su planeta experimente un gran cambio. Pero este cambio tendrá que venir del corazón de cada uno de vosotros, y no de nuestros consejos, tendréis que llevar las riendas de vuestro camino sin ningún tipo de intervención nuestra. Entonces, ¿por qué depender de nosotros? ¿Por qué depender de nuestra opinión? ¿Por qué depender de lo que decimos? No hay necesidad de dependencia, debe haber unión con el ser superior de uno. Es una unión, no una dependencia. Tienes que pensar porque tienes libre albedrío y puedes intercambiar ideas con tu ser superior. Si permaneces totalmente dependiente de sus respuestas, llegará el día en que no dirá nada porque tendrás que tomar decisiones. Él puede guiarte, pero las decisiones son tuyas, las elecciones son tuyas. Y llegará el momento en que tendrás que tomar decisiones y esas decisiones tendrán que venir de tu corazón. Esta rosa rosada que les dejé a cada uno de ustedes, guárdenla donde quieran. En tu mente o en tu corazón, y recuerda siempre que estoy allí con ella. Y cuando mentalices una rosa rosa, estaré allí contigo de inmediato, ayudándote en todo lo posible, sin invadir tu libre albedrío y sin cambiar tus elecciones. Pero estaré cerca de ti, te guiaré lo más lejos posible. Estamos allí todo el tiempo, pero para que nos sientas y nos escuches, el primer paso es el ser superior. Una vez que has creado ese vínculo con él, todo lo demás encaja en su lugar, todo a la vez. Así que sepa cómo tomar sus decisiones, sepa cómo entrenar su conexión con su ser superior. Esto es lo que cada uno de ustedes debe hacer ahora, es imperativo que lo hagan, pues necesitarán todo el apoyo que él seguramente les brindará a cada uno de ustedes. MENSAJES CELESTIALES